A continuación, la ingeniera biomédica Lucía Majul nos contará su experiencia laboral en TecnoHealth. Me gradué hace algunos meses y ya estoy trabajando en la industria del producto médico, en una distribuidora de productos como asistente técnica. Mi trabajo como ingeniera biomédica va más allá de la venta del producto, sino que también asistimos en cirugía, particularmente en este momento todo lo que se refiere a ritmo cardíaco, marcapasos, cardiofibriladores implantados, resincronizadores cardíacos, colaborando con el médico y haciendo mediciones dentro de la sala para corroborar que todo esté en orden y asegurar así que el producto es eficaz y que va a colaborar con el paciente, va a ser seguro para él. También estoy formándome como especialista clínico para una válvula aórtica que atrae a la compañía recientemente. Entonces, bueno, también haciendo todo ese proceso de formación, de certificaciones, continuar estudiando, porque, bueno, la vida universitaria, si bien parece haber terminado con la graduación, siempre continúa y, bueno, es lindo tener el nexo con esta facultad y saber que siempre se puede volver y aprender aquí también. Bien, hasta hace poco estuve presente en la facu, no solo volviendo por temas administrativos, sino que participé en los actos de colación. En el último fue ya el cambio de bandera, fui mi primera escolta en el periodo 2018-2019, así que, bueno, es lindo porque sigo volviendo al edificio más allá de que estar en contacto con amigos y con profesores aquí de la facultad, estoy presente en el edificio. Si bien ya soy graduada y no vengo a la facultad a cursar como hacía los años anteriores, el vínculo sigue. Ha sido para mí una segunda casa y he quedado en contacto con docentes, con compañeros que todavía están acá, entonces, bueno, más allá del trabajo, es lindo seguir volviendo en los momentos que se pueda, en los actos, estar en contacto con cómo vienen los proyectos, participé también de un proyecto de investigación que fue parte de mi proyecto integrador, entonces seguir en línea con eso es importante y también me estimula a seguir estudiando, seguir aprendiendo, porque esta vida nunca se acaba. Si bien somos graduados, siempre hay cosas nuevas por aprender. En el último bloque, Tecnociencia 3D visitó el área de oficialía de grado de la FC Fin.